Estimados, bienvenidos a la clase número 5 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es revisar el contenido del manual de minería y metalurgia que ya les subí al portal. Creo que me interesa eso es hacer una pequeña exploración sobre cuáles serían los contenidos y qué uso le podríamos dar durante este semestre. Por otro lado, vamos a revisar algunas de las cosas que quedaron pendientes de la clase de ayer, como ya lo habíamos visto y les informé en su debido momento. Vamos a retomar esos asuntos. Ahora, también vamos a revisar el video sobre cómo se formó el desierto de Atacama. Más que nada vamos a comentarlo. Posteriormente les voy a definir una actividad al respecto, pero en esta ocasión solamente lo vamos a comentar. Bien, eso es lo que tenemos para hoy. Nos vemos en la sesión de Teams.